¿Tenés clientes Jailones? Te lo pregunto y... ¿Sí? ¿Tienes? Tenemos paquetes desde los 600 bolivianos hasta los 1500 Depende de lo que quieran, con pruebas de peinado, maquillaje... Me duele acá, justo en el bolsillo Gente, le digo lo mejor que me tocó La silla de rey ¿Vieron la silla de rey? Es espectacular, es la mejor silla que me senté en mi vida Para los que dicen que en La Paz se come mal Vayan aprendiendo, vayan aprendiendo a venir a un lugar bueno Miren que lindo, que se ve la ciudad de La Paz toda iluminada Muy bueno, y hay una pantalla gigante ahí haciendo una publicidad también Hola a todos, mi nombre es Hugo Saza, esto es CUPEA Y en el video de hoy amigos, vamos a gastar plata Vamos a... Hoy vamos a vivir 24 horas Como un verdadero millonario boliviano Y ustedes van a decir, pero Hugo como vas a hacer eso Si vos sos un seco, no tenés plata, ya te conocemos, sos un roña Pero hoy, hoy amigos rompemos el chanchillo Hoy vamos a salir a gastar sin preguntar el precio Sin buscar la opción más barata, solo puro lujo y codicia Vamos a buscar la mejor opción para todo lo que necesitemos hacer Un hotel de lujo, una comida de lujo, un pasatiempo de lujo Todo, 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 todo a full Y el precio nos vamos a entrar al final Así que este video me lo tenés que apoyar Te tenés que suscribir, lo tenés que compartir Tenés que ponerle me gusta, ayudarme Porque esta plata va a ser difícil de recuperar Amigos, es la mayor inversión El video más caro de la historia de CUPEA Aquí en el país de Bolivia Adelante Ya me duele la billetera Ya me duele, ya me duele, ya me duele Miren gente, el hotel ni siquiera me dieron llave Miren como una tarjetita Miren una tarjetita, a ver como es esto Ahí está Si Ay ya, qué lindo Ay Hugo, por qué tanto lujo Qué tal estas lámparas de diseño Qué es esto, un reloj alarma Ah, mirá, para cargar el iPhone No sé qué Tenemos Netflix A ver, hay canales Un montón de canales Una guía de canales Mmm, alguno para adulto La cama tremenda A ver, vamos a probarla Qué pena que vine sin mi novia Si no, la hubiéramos probado Pero, como te extraño mi reina Esto me encantó Yo que trabajo mucho en la compu Tener un escritorio Mirá, está bueno Me puedo ver las patas y todo Cuando estoy trabajando A ver No, esto es de rico Verse las patas mientras uno trabaja Es de gente con plata Igual para que vean Que no me la creo Miren esto Llegaste 5 días a Bolivia Con esta mochila Y ya 5 días después Tengo una de estas No sé cómo lo hice No sé cómo tan rápido se dio esto Pero me transformé en una chola Ya tengo una bolsa de chola Entre mis cosas Llena de cosas Cómo hice para duplicar El tamaño de las cosas que llevo O sea Qué tal Luista chicos Ventana hasta el piso Solo la gente con plata Tiene ventana hasta el piso La gente pobre Tiene ventana hasta acá Ventana chiquita No, la gente con plata Tiene todo ventana Todo ventana Tremendo Qué linda la ciudad de La Paz Qué lujo amigos Ya me está doliendo el bolsillo Miren la llave Tiene distintos idiomas Todo esto Se ve muy caro Y miren Lo que es ser pobre Y no entender el mundo de los ricos Yo creía que no había electricidad En la habitación Pero no Simplemente no usé usar esto Esto va acá Está en inglés Para apagar la luz hay que sacar esto Supuestamente se corta la luz Ahí le das electricidad a la casa Ahora tiene luz el baño Recién grabé con la luz apagada Pero como un estúpido Qué tal ducha cuadrada Esto es de Jailón La gente humilde tiene ducha redonda El Jailón tiene ducha cuadrada ¿Para qué? Simplemente para diferenciarse Uy me tienta Un kitkat Al triple de precio Me retentaría comérmelo Y acá el precio Mirá Acá tengo un precio de referencia Kitkat 15 bolivianos Agua 15 bolivianos Claro si un poquitín Más caro que en la calle ¿No? Díganme ustedes Qué tal esto loco Mirá Una caja fuerte No Lo único valioso que tengo es mi vida Me meto yo A ver si entro No entro Si meto los 300 bolivianos que tengo en mi bolsillo Lo No protejo demasiado A ver ¿Me golpeó la puerta? Hola ¿Sí? Buenos días Tenemos su cortecilla de bienvenida Ah bueno Ah muchas gracias Es para darles la bienvenida Y esperamos que su estancia acá sea muy placentera Ah muchas gracias ¿Qué me trajiste? Esto es hermoso ¿Qué es? Como una gelatina Es una gelatina con frutitas Y esto es un budín de chocolate Bueno Lo acepto Lo tomo Muchas gracias Muy amable Gente ¿Qué quieren que les diga? Acá saben tratar a una estrella A una estrella Antes me interrumpió la chica Pero les quería mostrar Miren la sillita Tengo dos sillitas La de escritorio Y esta Esta como de diseño así linda Pero miren Soy un hacendado Vos flaco Andá a recoger el algodón Ja 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 Yo realmente no tenía hambre Porque desayuné hace un rato Pero De repente no sé qué pasó Que el hambre me volvió No sé qué sucedió Quizás Lo que me pusieron adelante No sé por qué siento Que estoy haciendo algo ilegal Es demasiado bueno Para hacer Ah No sé si es que tengo plata ahora O será el día soleado Pero Me siento más sexy de repente Ardiente Un clásico de la Comida callejera boliviana La gelatinita Pero Jailona Peligro 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 acostumbrarme Que no puedo pagar amigos No puedo pagar Por un segundo pensé en la cuenta Vamos Hugo Disfruta Disfruta Eso ya va a llegar el problema Ya va a llegar Jentita Acá estamos con Galia De Staron Que nos va a explicar un poquito Las particularidades del hotel Porque bueno Por ahí Yo soy muy neófito No conozco tanto Pero vamos a la gente que sabe Vamos a preguntarle Ella nos va a contar Bueno un hotel boutique Se caracteriza por ser un hotel De pocas habitaciones Pero En términos generales También se parece a un hotel Cinco estrellas Porque ofrecemos Casi que los mismos servicios De un hotel cinco estrellas Nosotros tenemos acá El restaurante Tenemos un spa Está incluido también En nuestras tarifas El ingreso al gimnasio Y el uso del parqueo Y que es esto que tenemos acá Tan hermoso Tan colorido Que son estas obras de arte Tan lindas Son obras de arte De un artista boliviano Que se llama Bueno no se se llama Mamani Mamani Tenemos pinturas originales También Y que tal la decoración del hotel Noto que Tiene mucho esfuerzo No? Osea está como Muy bonita Muy cuidada Es una decoración pensada Es una decoración planificada Como usted puede ver El color que resalta En nuestro hotel Es color lila Casi que todo el hotel Toda la papelería Del hotel Toda la decoración Del hotel Es lila Y es el color Que nos caracteriza ¿Cuál es el valor Normalmente que tiene Una habitación Por noche? Por el momento estamos entre 95 a 115 dólares la noche Pero varía Siempre de acuerdo a disponibilidad Puede haber en algún momento que tengamos Habitaciones en 89 dólares Un poquito menos Y a veces también un poco más Esperemos que me toque de las más baratas Porque bueno Si no amigos Van a tener que compartir mucho este video Suscribirse Apoyarme Porque como recupero la inversión Esto es una inversión Como la recupero Osea Yo no estoy acostumbrado a estos gastos Te digo eh No estoy acostumbrado Pero incluye desayuno por lo menos? Están incluidos en la tarifa Es un desayuno buffet Muy muy delicioso Que incluye una variedad de masitas Cereales Jugos de frutas Frutas Etcétera ¿No? Quesos embutidos Y tenemos también una tablita de huevos Perdón un menú de huevos Bueno amigos Ahí en el desayuno Gente recupero un poco Ahí recupero Porque voy a juntar hambre Y recupero un poquito Gente estoy necesitando un corte de pelo Y bueno Vamos a buscarnos uno Uno de autor Uno bien jailón Lo más jailón que podamos A ver como me lo dejan Creo que normalmente Se conseguiría hasta por 15 bolivianos Pero Pero hoy no estamos para esa Hoy estamos para mucho más Hoy estamos para un coafer Gente hoy estamos para Algo bien 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 Platudo Algo así que Como un nombre italiano Que tenga una sala de espera en el exterior Que tenga un poster del padrino Por ejemplo Que te sientan en un lugar ahí Y te hacen esperar un poquito Porque lo bueno es esperar ¿Cómo describirías mi pelo ahora? Es un pastizal Más o menos ¿No? Algo cool Me vas a hacer bien comer como un chico Como un chico bien Claro Lo que podemos hacer Como te digo Es trabajar en un degrade De 0 a 2 Bien Ya Que se vea totalmente cool Si Y trabajarlo totalmente difuminado Que se vea despeinado Y también formal Bien Quiero salir viéndome jailón de acá Que digan Ah, mirá ese chico Que high-low Que tremendo No, no Vas a salir mejor todavía Ah, bueno, bueno Confío, confío Y claro gente Para ese Vamos a un lugar Donde pagamos Para relajarnos Para que nos mimosen Para que nos pongan aguita en el pelo Unos prendedores Todo, todo, todo el lujo Nosotros nos relajamos Nos dan charlas Nos ponen la musiquita que queremos Nos van haciendo opinar Que una cremita de acá Que una cremita de allá Te sentís un poquito Como un principeso ¿Quién diría? Como un principeso Miren Es casi un masaje Que te hace el señor Te relaja Te va cuidando Y vos te vas sintiendo Más lindo Más lindo De a poquito me siento Casi Robert Redford Le diría Claro que sí Este es mi local Estamos aquí hace 3 años Me gusta el nombre Il Salone Que esta la dice como en italiano Tiene como un toque, ¿no? Sí Yo tengo alguna familia Que es de allá ¿Tenés clientes jailones? Te lo pregunto bien ¿Tienes? Sí Sí, bueno Nosotros aceptamos todo tío Y somos amantes de los animales Y nos pueden ver por las redes sociales Entran todos acá Entonces se acepta todos Pero por el tema de precios Uso de productos Nosotros no podemos cobrar costos bajos Llega a ser un poquito Un poquito No costoso Pero un poquito más ya Por ejemplo Para una novia Una cumpleañera ¿Qué costo tiene? Todo el arreglo Y todo Todo algo así Tenemos paquetes desde los 600 bolivianos Hasta los 1500 Depende lo que quieran Con pruebas de peinado Para los hombres Para los hombres un buen corte Más el lavado que siempre se necesita 50 bolivianos ¿Qué diferencia no? ¿Cuánto se va una mujer y cuánto va una mujer? Y un hombre Sí Mira acá en Bolivia El hombre no consume mucho la peluquería Pero sí en otros países Por ejemplo yo trabajo en Chile En Argentina Y el hombre es otro mercado Entonces sí que te consume Te consume depilaciones, productos, etc. Gracias crack Nos vemos Bueno Y ahora la parte más difícil amigos Me toca pagar Así que voy a pasar Voy a sacar la tarjeta A ver gente ¿Cómo lo ven ahí? ¿Qué tal el cortecito de pelo que me hicieron? Tremendo Me sacaron varios años de encima ¿Cuánto dolió finalmente? Bueno, 100 bolivianos Me duele acá Justo en el bolsillo Justo, justo en el bolsillo La experiencia realmente excelente Muy bueno Me llenaron de crema Me pusieron perfumito Me lavaron el pelo Les digo comparado con una barbería Normal que te cortan en 5 minutos Bueno Estuve como media hora, 40 minutos Para que me hagan el corte La verdad que Una atención mucho más personalizada O sea así se justifica En el sentido de que Invierten mucho más tiempo En cortarte el pelo Normalmente una barbería en 5 minutos Y a tu casa Muy lindo todo Lo único, lo único Que tuve que pagar en efectivo Ah, eso Yo hubiera realmente preferido pagar con tarjeta No fue posible Pero bueno La única queja que tengo La única queja ¿Cómo me ven? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Valió? ¿No valió? Me dicen ahí en los comentarios ¿Por qué? ¿Que es falchero o no? ¿Que deja hilón o no que deja hilón? ¿Cómo lo ven? Me lo dicen Por cierto amigos Este video Está saliendo muy caro Muy caro Muy caro Como lo dije El video más caro de toda la historia de QPA Así que Les super encargo Les super ruego Que se me suscriban Que me pongan me gusta Que me compartan el video Porque este video se tiene que viralizar O me fundo Cerramos el proyecto Cerramos el canal Este video tiene que haber visto así o si Se me suscriben gente Por favor Les encargo Y ahora si amigos La parte más rica del video Vamos a elegir un buen lugar Para comer Un lugar que se vea lindo Que se vea nice Que tenga como una estética Que nos guste Miren lo que es esto ELEGANTE Así es el lugar Al que hemos venido Mucha madera Unos buenos vinazos En la pared Que nos hace pensar Que todo va a salir bien Y un estilo como El 1700 Así como lo dice el nombre Un lugar Realmente muy lindo Muy lindo Que está en el barrio de Sacapochi Sopocachi Todo muy cuidado Todo muy hermoso Y por más linda que sea la caja Igual nos va a partir al medio Sin piedad Lo más seguro Vamos a ver lo que me enseñaron A ver Las estrías Del alcohol Algo sé Algo sabía ¿Viste? Decime que es de Tarija Todo es inteligente Vamos Entonces está perfecto Si de Tarija está perfecto Gente le digo Lo mejor Que me tocó La silla de rey ¿Vieron la silla de rey? Es espectacular Es la mejor silla Que me senté en mi vida Tremendo Este es un aperitivo de la casa Si Es el licor de chocolate Está elaborado con un chocolate artesanal Si Y un cincarín de la casa Buenísimo Que lindo ¿Me lo vas a invitar? Claro que si Este es para aperitivo Se lo doy ahora Antes de la comida Exacto Mirá el vasito Que lindo que es Ustedes están en... Ah gracias Están en todos los detalles El vasito que lindo que es Ah que rico Caramelito me regalaste Caramelito que me va a dejar medio ebrio Pero bueno Está bien Gracias Buenísimo Ah ya Ah me contaste un poco que es cada cosa porque Claro que si Es un filete de llama Este es el filete Exacto Ajá El filete de llama Tiene acompañado de un puré de papa morada La papa morada Ah puré de papa morada Exacto Tiene el color natural Oh bueno El adorno son chips de papas Diferentes tipos de papas Esto es camote Es camote Ah muy bueno Papas moradas, papas amarillas, papas de diferentes tipos Y esta es una ensalada ¿Y la salsita? Es de maracuyá Maracuyá ¿Esto es para acompañar la carne de la salsa? Sí Es para que le den un toque especial a la comida Bueno Genial Muchas gracias Gracias, gracias Miren amigos esto Jaja Para los que dicen que el lapas se come mal Vayan aprendiendo Vayan aprendiendo a venir a un lugar bueno Miren amigos lo que es esto Bueno Vamos a comer llamita por primera vez ¿Eh? ¿Qué tal? El llamoy de por primera vez Nunca, nunca, nunca He tenido la chance de comer llama Miren, miren Vamos a poner un poquito de puré también Sí Y un poquito de salsa de maracuyá Todo Este momento Este pequeño momento Se llama felicidad Este soy yo riéndome de todos los que dicen que el lapas se come mal Ya mismo me río Ay que rico Está que rico todo Camotito Para no extrañar a mi Perú querido Salud A la salud de los trolls Amigos Amigos la salsita de maracuyá ¿Qué le pasaba? ¿Por qué tan sexy? Demasiado buena Me gustaría grabar este tipo de videos más seguido O sea Menos comida callejera Hay más de estos Qué diferencia Uy, le dije sin picante Pero no les importó Qué bien Qué bien Porque está riquísimo No, esta salsa de maracuyá es todo lo que está bien en el planeta Viva Bolivia Viva Bolivia Viva Bolivia Uy, amigos Uy, amigos Va a ser difícil volver de este video, eh Va a ser muy difícil Se me suscriben Me comparten Me siguen Porque Ay, 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 ay Le doy cuenta al final lo que voy a hacer Al final del video digo lo que costó todo ¿Está bien? ¿Sí? Decirle al chef que lo amo Ok, es una... Es mujer la chef Preguntale si tiene novio Eh... No, mentira No le diga nada, no Decirle que es muy rico todo Sí, está bien Delicioso Delicioso Le puse un poco de picante Igual me encanta ¿Sí? ¿Está bien? Muy bueno, muy bueno No, decirle que me encantó Que la felicito Muchas gracias Me quedo acá disfrutando En mi silla de Rey Salomón No sé, miren la silla que me dieron Esta silla es espectacular La silla de jefe me tocó Me quedo comiendo Pero el video no termina, eh Atentos Vamos a jailonear más Seguimos jailoneando No había notado que esto es una piedra Es muy pesado No había notado que el plato es una piedra, boludo Tremenda piedra el plato Me parece una piedra volcánica negra No saben lo que pesa No saben lo que pesa, ven Porque el plato es una piedra Porque el plato es una piedra, eh Fua, gente Como comí, eh Les digo hace días que no comía tanto Hace días que no comía tan bien Estaba mucho arroz con atún Pero hoy Y siguiendo con el video jailón Obviamente que los jailones son Son engreídos Son mandapartes Entonces yo voy a tener mi momento jailón Y le voy a responder a todos los trolls Que me dicen que el lapaz se come mal Mi rey, el lapaz no se come mal Que abuelo te alcanza la plata para comer bien Mi rey, es eso, papá, es eso Pero más De todas maneras, bueno Sorpresita al final de la cuenta Porque ya saben que pedí sin mirar nada Pedí sin... Pedí sin... Lo que iba a gastar Y finalmente salió 85 bolivianos El plato 40 Las copas de vino Auch Auch Ay me duele acá Me duele acá Me duele acá Bastante caro la copa de vino, eh 40 bolivianos en la copa de vino Bueno, era buenazo Era buenazo Y estoy medio ebrio ya A decir verdad Así que muy bien Y más unos bolivianos de propina Bueno, 135 bolivianos El total Son prácticamente 20 dólares Suscríbase Activen la campanita Por favor se los pido Por favor se los pido Síganme, compartan por favor Porque no recupero más la guita No la recupero Este video es muy caro Uy gente miren De noche Se puso mejor la vista inclusive Miren que lindo Que se ve la ciudad de La Paz Toda iluminada Muy bueno Y hay una pantalla gigante Haciendo una publicidad también El día no se veía Pero miren que lindo se ve el cerro Que linda vista que tengo Miren amigos No me he dado cuenta Este detallecito del hotel Trae como un cuidado personal Y te trae unos de estos Una lijita Y un algodoncito Creo que es para limpiarte el rostro No me imagino que será para esto Realmente no sé Porque no soy muy del cuidado personal Pero tiene unos detallecitos Ahí el hotel en el baño Realmente hermosos Hermosos Estoy mimada Estoy totalmente mimada En este lugar Ahora vamos a cubrirnos un poco La intimidad Porque viste Si no la gente se va a poner nerviosa Un día realmente para el recuerdo No para el olvido Sino para el recuerdo La he pasado muy bien Me gustaría vivir así todos los días Obviamente no lo hago nunca Como siempre arroz con atún Me quedo en el Airbnb Más barato Y me corto el pelo En la barbería De algún pana venezolano Que te cobra un precio módico De 15, 10, 20 bolivianos Y en 5 minutos Te despacha Con un look de proxeneta Impresionante Realmente de todo lo que he vivido hoy Me encantó todo No tengo quejas Salvo la cuenta final En el hotel Bueno ya saben Que el precio es entre 85 Y unos 130 dólares Más o menos El almuerzo costó unos 20 dólares Y la peluquería unos 15 La única queja realmente Que tengo Lo único que realmente Después de todo el día Y de tal Y de meditarlo y eso Me molesta un poquito Es que me hayan cobrado En efectivo en la peluquería O sea ir a un lugar jailón Pagar un precio excesivo Y que no te acepten Tarjeta de crédito Es como ¿En serio estás evadiendo? Ah digo no 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 Mentira mentira Como que me parece un servicio básico Y además que yo no cuento Con mucho efectivo normalmente Así que Un poco me cago en la economía Pero de todas maneras Estoy contento con el corte de pelo Mi chica me dijo Que me quedaba bien Así que eso me pone muy feliz Besos para vos bebita Y desde este lugar Tan sensual Tan mimado Tan acicalado Tan con el estómago feliz Les digo Que de todas maneras Amo la vida que tengo Creo que no me gustaría Ser millonario realmente No lo necesito Pero si fue lindo Vivirlo por un día No se olviden de suscribirse De seguirme De compartir Porque este video Ya lo dije varias veces Salió muy caro En total unos 130 dólares No lo voy a recuperar Ese dinero no lo voy a recuperar Así que Ayúdenme Compartan el video Pongan me gusta Como esta gente hermosa Podés volverte miembro O colaborador Y ahí sí Ya directamente pasarme unos pesos En efectivo También me podés mandar paypal Y a esta gente hermosa Besos Este cuerpo Se los dedico a ellos Me faltó decir cuerpo celestial eh Y ahí